Un encuentro ardiente, un cómic por Drax, doblado por su servidor sin vergüenza. Disfrútenlo. ¡Mira Bakugou! ¡Escuché esa referencia! ¡No hagas nada, estúpido! ¡Ah! ¿Por qué lo salvé de nuevo? ¡Oh! ¡Oye, Kachan! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ha sido un tiempo! ¡Estás en póster en todas las partes del reino! ¡Lo sé, lo sé, maldita sea! ¡No soy ciego! ¡Y esos estúpidos siguen arruinando mi hermoso cabello! Tal vez no puedan dibujar cabello que parece un puerco spin. ¡Este bastardo aleatorio tiene cabello afilado! ¿Por qué no pueden dibujar el mío correctamente? ¡Esto es una mierda! ¡Espera! ¿Qué demonios dijiste? ¡Ah! ¡Mi caballo! ¡Ah! ¡Vuelve aquí, idiota! ¡Ah! ¿Quiénes son? ¡Solo un manojo de perdedores! ¡Un gusto conocerlos! ¡Soy el dragón de Bakugou! ¡Ah! ¿Dragón? ¡Y los convertirá en cenizas! ¡Y no me dejan en paz! ¡No! ¡No lo haré! ¡Y si! ¡Ah! ¿Por qué estás sonriendo, lagarto de mierda? ¡Por nada! ¡Ah! ¡Tengo sueño! ¡Ah! ¡Es increíble! ¿Puedes lanzar fuego? ¡Y quítame los seres! Pensé que los dragones eran menos humanos ¡De hecho, yo... ¡Detengo! ¡Bakugou! ¿Estás... bien? ¡Qué demonios esfuerzo! ¡Una ballesta! ¡Alguien intentó asesinarme! ¡Voy a matarte! Lo siento, chicos. Creo que es mejor si nos vamos ahora. ¡Estúpido bastardo! ¡Solo pelea! ¡Maldita sea estúpido! ¡Ven acá! ¡Ah! Espera... ¿Dónde está mi espada? ¡Wow! ¡Bájame! ¡Nunca te pedí que me trajeras aquí! ¡Yo nunca huyo! ¡Nunca! ¡Se supone que íbamos a encontrar armas en la ciudad! ¡Al fin no conseguimos ni una maldita arma! ¡De hecho, lo hice! ¡Sé que robar está mal, pero soy un dragón! ¡Cuando veo cosas brillantes, no puedo controlarme! ¡Un sartén! ¡En serio! ¡Un sartén! ¡Esto es inútil! ¡Ey! ¡Esta es la espada del mitad y mitad! ¡Pero no debiste haber saltado así para protegerme! ¡Fue estúpido! ¡Me liberaste de esa trampa de caza! ¡Salvaste mi vida! ¡Haré cualquier cosa para protegerte! ¡Cualquier cosa! ¡Aprovecha! ¡No hagas eso de nuevo! ¡Ah! ¡Maldito clima! ¡Te maldigo! ¡Hombre, ¿a dónde vas? ¡A buscar un refugio! ¡Ah! 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 ¡Shuuu! ¡Ah! ¡Pude haber muerto! ¡Ese gran era horrible! ¡Puede ser refugio en la noche! ¡Ah! 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 ¡Me liberaste! ¡Salvaste mi vida! ¡Haré cualquier cosa! ¡Para protegerte! ¡Cualquier cosa! ¡Aprovecha! ¡Ah! ¿Qué tal si el... ¡Baku-go! ¡Ah! ¡Por mi culpa! ¡Ah! Déjame ir ¿Qué estás haciendo? Me salvaste de esa flecha Estamos a mano ahora Ya puedes irte Pero me quiero quedar contigo, hombre Somos compañeros No somos compañeros Vuelve a tu inútil vida de dragón Y déjame solo Solo vete Con la lluvia es fácil encontrarlo Este es mi día de suerte A los dragones le gustan los objetos preciosos Eso lo sabemos No, no sabía eso Midoriya, encontré algo ¿Una sartén? Tú eras el bastardo que trató de matarme Oh, tú de verdad pensaste que iba hacia ti Ahora dime ¿Dónde está el chico de cabello rojo? Vete al infierno Esta espada no es tuya Bueno, no eres mal peleador No me sorprende porque ese dragón te eligió No te mataré No te mataré No aún Me serás útil Hey, un momento ¿Por qué no le has dado like al video? ¿Qué esperas? Dale like en este pequeño corte Ándale ¿Qué te cuesta? Y comparte el video Para que cada vez seamos más sinvergüenzas ¿Continuamos? Oh, estás despierto Como ves Cosecho mi poder de criaturas mágicas Y serás un cebo perfecto ¡Maldito mago! ¿Por qué demonios haces esto? Es algo Que no puedes entender Y no pareces darte cuenta ¿Qué tan raro es un dragón vivo? ¡Lo alejé! ¡Él nunca regresará! ¡Tonto! Un dragón es leal A solo un humano en toda su vida Oh, no lo sabías No te preocupes ¡Bakugo! Él regresará Ah, se está haciendo tarde Tal vez no eres humano después de todo Oye, hombre Buscabas a alguien Me hiciste esperar ¿Por qué nos está atacando? Esas cadenas no son como mis trampas usuales Son mágicas Solo lo lastimarán más No tienes que quedar de aquí por mí, idiota ¡HUYE! Tal vez no quieras pelear Pero soy el único que tiene la llave Así que ven y consíguela Y eso es todo Mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas Bueno, sé que me habían esperado Una o dos semanas Hace un año Para continuar este cómic Perdón, perdón Ya sé, me tardé Soy un impresentable Pero aquí está Para que lo gocen Para que lo disfruten Y se rían con él Igual, en las primeras partes Mi voz se escucha diferente Porque pues ha pasado un año Y la práctica Hace que la voz Te vaya cambiando Y vaya mejorando Pero en fin Vamos a continuar con esta serie No sé si ya continuaron los capítulos No la he revisado Esto ya lo tenía bajado Así que Disfrútenlo Gócenlo Y ahora sí Eso es todo Ya sabes Si el video te gustó Suscríbete al canal No se te olvide seguir En mis redes sociales Así como mi canal secundario Infectados Y ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos ¡Que me estoy asando! Las quiero y los quiero Bye